Nos encontramos en el estadio de la Universidad Metropolitana en Terrazas del Ávila, en Caracas, Venezuela. Aquí entrenan los cacauteros de Miranda, que este jueves continuarán con la final de la división de la región central. Y vamos a conocer un poquito más, tanto de cacauteros que ha sido el equipo campeón de las últimas tres temporadas y está buscando el tetracampeonato, como vamos a conocer un poquito más de la liga bolivariana, porque de aquí, de esta liga, han salido peloteros hacia las grandes ligas. Así que no debemos olvidar esta liga de verano que se juega en Venezuela. Y invito a todos los fanaticados, a todas las personas a entrar al canal de YouTube de Marcos. De parte de Frega, sí. Para que puedan seguir sus entrevistas y el gran trabajo que está haciendo el hombre. Se fue. Bueno, José Luis, un placer. José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez, el Puma. Así me dice. El capitán del equipo de cacauteros de Miranda, donde hoy en las prácticas nos encontramos cubriendo las prácticas. Y vamos a entender un poquito de qué se trata esto de la liga bolivariana. José Luis, ya tiene más de 15 años la liga, tiene 14 en el circuito. Y bueno, cuéntanos un poco cómo va la liga, cómo ha sido el crecimiento de la misma y cómo va la temporada 2019. Bueno, antes que todo, buenos días, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Esta liga se trata más que todo de peloteros que no tuvieron la oportunidad de una firma afuera o de peloteros amateur, como en mi caso, que pueden tener un buen nivel de juego. Y es una liga que te da bastante oportunidad de tú crecer como pelotero y como persona. Vemos este año a figuras como Jesús Humán, José Tabata, Gregor Infante, Francisco Butó, peloteros de experiencia en la liga venezolana de juego profesional. Y eso obviamente le da una mayor calidad a la liga, ¿no? Está Alex Núñez y otros peloteros que están a lo largo del circuito. Sí, claro, por supuesto, eso le hace que le dé bastante calidad y bastante nivel a la liga y eso uno aprende bastante porque, como te dije, uno te da la oportunidad de conocer peloteros Grandes Ligas, como los que acabas de nombrar. Y eso le hace bastante nivel y le da bastante auge a la liga. José Luis, ¿cómo ha sido el crecimiento de la liga desde que comenzaste hace 14 años? ¿Cómo has visto la evolución de este circuito? Mira, la evolución ha sido bastante buena referente al nivel de la liga, pero referente a los equipos, te puedo comentar que antes había más equipos y hoy en día hay menos, quizás por eso es que ha subido bastante el nivel. ¿Cuántos equipos juegan hoy? ¿Cuántas divisiones son? Ahorita, para que entiendan, ahorita la liga está jugando las finales de las divisiones. Sí. Se dividen por regiones del país y después de eso viene la Superliga, que es la gran final. Sí, bueno, ahorita, hoy en día son tres regiones, la región oriental, la región central y la región occidental. Cada equipo está conformado entre cuatro, cada grupo está conformado entre cuatro o cinco equipos. El, clasifican dos a la final y el campeón de cada grupo se enfrenta en una Superliga y le dan el chance al mejor segundo, o sea, al mejor subcampeón para ser un Supercuatro. Cacauteros ha ganado las últimas tres finales y, bueno, ¿qué crees tú que ha sido el secreto de Cacauteros para tener este éxito, no? Bueno, yo siempre he dicho que de Cacauteros no solamente, sino de cualquier equipo que quiera llegar a una final o ser campeón, hay que trabajar duro. Eso es lo principal, mantenerse sano, trabajar duro y hacer las pequeñas cosas que te dice el béisbol que tienes que hacer, pues. Correr fuerte, hacer las pequeñas cosas y yo creo que esa es la clave, el éxito de todo equipo de béisbol. ¿Cómo hacen, José Luis? Porque la liga nada más juega los fines de semana, ¿cómo hacen para mantenerse a tono? Porque el béisbol es un deporte que se juega todos los días, la ausencia de juego durante toda la semana no afecta el fin de semana. Bueno, mantenerse trabajando, mantenerse entrenando y, como dice uno, viendo pitcher, yo como bateador, viendo pitcher para poder llegar a tono los fines de semana, pues ya que esta liga, como tú acabas de decir, es solamente los fines de semana. Yo creo que es trabajando a diario de igual manera, independientemente de que no juegues, pero tienes que mantenerte entrenando. ¿Cómo ha sido la respuesta de la afición? ¿Y si ha habido un crecimiento conforme la liga ha ganado más experiencia? Bueno, te puedo asegurar que cada año que la liga gana más experiencia y que vienen más peloteros de afuera, la afición ha respondido más. Hoy en día los estadios, te puedo asegurar que no se llenan en su totalidad, pero sí la gente va más a los estadios por, me imagino que para ver el nivel de juego y para ver a sus jugadores, en este caso los grandes ligas. Luis, ¿qué crees tú que le falta a la liga bolivariana para compartirse en esa ventana del béisbol, que los fanáticos puedan disfrutar mientras no hay béisbol de la liga venezolana de béisbol profesional? Wow, esa pregunta estuvo buena, porque sinceramente yo te puedo decir que aquí lo que hace falta es patrocinadores, gente que apoye más, gente que esté metida más en el medio del béisbol como tal, que es lo que hacemos nosotros, para que esta liga pudiera ser de todos los días hasta tener un día libre, como quien dice, pues como se juega a nivel de béisbol profesional de invierno o de verano en este caso, que es lo que hacemos ahorita en lo que es la liga nacional del béisbol. Y mucha gente capaz no sabe, pero aquí peloteros han salido y han llegado a la gran liga, después de que parecían que estaban ausentes del béisbol, está el caso de David Peralta, que quizás es uno de los más conocidos, el caso de Luis Jiménez, que llegó acá y después llegó a grandes ligas con los marineros de Seattle. Y bueno, eso habla también de la calidad de la liga y que para muchos es una ventana, no solamente para mantenerse para lo que va a ser la temporada de invierno, sino también para apostar un regreso al equipo profesional. Sí, bueno, así mismo como lo acabas de decir tú, pues, es una liga que te da bastantes oportunidades y te abre muchas puertas, independientemente que sea al béisbol de las grandes ligas también. Han salido peloteros que han jugado en otros países, como en los países de Europa, países de Asia, aquí mismo en Centroamérica, Sudamérica, ¿sabes? Entonces, no es solamente el jugar aquí en Venezuela un fin de semana, sino que también te da la oportunidad de tú conocer otros países. Muchas gracias, José Luis, por tu tiempo. Gracias a ti por la entrevista. Y bueno, espero que hayan disfrutado y hayan conocido un poquito más de lo que se trata la liga bolivariana y sobre todo el éxito de Cacahoteros de Miranda, que sin duda ha sido el equipo de los últimos tres años y ya están en la final otra vez de la división y buscando esa final para esa final, esa Superliga, ¿no? Sí. Gracias a José Luis Rodríguez, jugador de Cacahoteros de Miranda y capitán del equipo. Yo creo que muchas personas fueron injustos conmigo y muchos, así como hubo medios de comunicación que me apoyaron, también hubo medios de comunicación que también como que hicieron que ese chisme creciera. ¡Gracias!